¡Suscríbete al canal! No perdamos más tiempo entonces, vamos con la nota Gracias Dani y Brian Tefa, has visto que en nuestro país existe tanto arte y tan bonito y que más bonito que plasmarlo en una pared Es cierto, yo conozco a muchas personas que lo hacen como hobby otras profesionalmente y lo hacen utilizando sus manos o la tecnología Pero creo que al fin y al cabo siempre va a ser arte una manera en que las personas puedan expresarse libremente Es que el arte es también considerado como un lenguaje no hablado en donde expresas, expresas y expresas Por eso hemos conversado con Luis, un joven artista lleno de mucho talento Veamos lo que nos dijo Cuéntanos Luis, ¿cuál es tu trayectoria como artista? Bueno, empecé a muy temprana edad por influencia de mi padre porque él también es artista Más o menos cuando yo tenía 4 o 5 años empecé a dibujar de la forma más sencilla, con lápiz Y siempre he estado muy cercano a ese medio artístico por mi padre porque él ya lleva más de 25 años pintando, o sea, más de mi edad Y desde muy niño siempre estuve cerca de sus libros de arte y de sus óleos, de sus carboncillos, lápices Entonces, desde ahí empecé y un par de años atrás decidí como dedicarme a esto al 100% Hola, Vale, ¿qué te llevó a estudiar arte? ¿Qué tal? Bueno, creo que principalmente me gusta mucho el tipo de código De código y las posibilidades de expresión y también de exploración como interna más introversión que permite este campo del arte visual, el dibujo y la pintura Y básicamente querer, gustar de aprender sus códigos para poder expresar, explorar y aclarar algunas cosas y de una forma muy versátil y especial como es la pintura y el dibujo del arte Luis, ¿qué opinas sobre el arte urbano? Bueno, pienso que cuando está bien hecho es maravilloso, en realidad Existen grafitis o técnicas de extensión o murales que son espectaculares Y yo admiro mucho a esas personas porque ellos ofrecen su arte de manera absolutamente gratuita Porque un mural que cualquier persona puede ver, eso pertenece a toda una comunidad Y es muy interesante porque se pueden transmitir mensajes, mensajes importantes, mensajes relevantes para una comunidad, para un país, para el mundo entero a través del grafite Tiene una poderosa influencia, creo yo, o sea, puedes enviar mensajes poderosos a través de este tipo de arte Vale, ¿tú qué opinas sobre el arte urbano? Bueno, yo creo que es un campo más de arte y de posibilidades de expresión dentro de lo complejo y amplio que es el arte en general Con sus diversos facetas Y creo que como en todo arte se requiere muchísima creatividad, esfuerzo Y siempre dentro un montón, no sé, de comunicación, de mensajes, de vivencias y experiencias Que se nos presentan en la vida cotidiana, en nuestro paso por la ciudad, por lo urbano Para entender los procesos sociales, culturales que se van viviendo Y me parece muy importante apoyar este tipo de arte ¿En qué lugares has hecho murales o grafitis? Sí, a propósito de eso, un mural que recientemente pinté este año precisamente junto a mi padre Fue un mural que se titula La Ascensión de Jesucristo en Alangasí Que fue pintado en la iglesia matriz de Alangasí Si es que tienen tiempo, visítenla Es un mural que tiene, las dimensiones son de más o menos 9 metros y medio de alto por 6 de ancho Sí, es bastante grande y nos tomó más o menos 3 meses y medio pintarlo Es acrílico sobre una pared que es cóncava Y eso fue una experiencia increíble para mí Yo nunca había pintado una obra tan grande Claro, me pareció muy bien ¿Qué consejos le darías a los chicos que quisieran pintar como tú? Bueno, les diría que la disciplina es lo más importante Muchas veces la gente cree que los artistas son desorganizados y bohemios Y que simplemente todo surge desde la espontaneidad Pero en realidad no funcionan así las cosas en el arte Si es que uno lo quiere realmente, o sea, quiere mejorar y quiere vivir haciendo esto Yo pienso que la disciplina es lo más importante Yo ahora que he decidido dar este serio intento a mi carrera artística Me di cuenta de eso, me di cuenta de que es muy importante darse el tiempo para hacer las cosas Y actualmente yo dedico 8, 10 horas diarias más o menos A veces 12 horas diarias a pintar Porque siento que necesito hacerlo y siento que necesito mejorar Y la disciplina, sí, es lo más importante Y nunca poner excusas, nunca darse por vencido tampoco Eso creo que es lo más importante Y todos pueden hacerlo ¿Qué les parece si vemos algo de tu arte? Sí, vamos, me parece muy genial Claro, vamos Sí, vamos Wow, qué genial conocer a estos chicos, están talentosos Sí, pintan súper bien Sí, ahora es mi turno de pintar ¿Tú también pintas, Anto? Pinto desde hace mucho, no sabía, solo grafite ¿Y para qué es para ti grafitear? Para mí grafitear es expresarme ¿Y en dónde aprendiste? Miraba a los grafiteros y recopilaba todas sus técnicas que tenía Y después cuando me tocaba a mí solo me acordaba y empezaba Chévere, ¿y en qué lugares nomás has pintado? Pintaba en parques, pinté en un IES, en una iglesia, en mi colegio Y en mis cuadernos Qué chévere, ¿qué tal si nos grafiteas algo? Ya, ahorita Hoy en Cucaramácara conversaremos con Luna Hopp y nos cuenta sobre su arte con Lula En el reportaje de hoy, Luis Medina, pintor, nos cuenta sobre el arte en los murales La nota alternativa nos trae la música que se expresa en las calles con Dayan Rivera El Expreso Cultural visitó a Luna en Dariega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!